Toma tres El pez en el arroyo como el cielo azul El pez en el arroyo azul El arroyo donde crecen las flores como el cielo azul El pez en el arroyo donde crecen las flores Como el cielo azul La ra 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 irara La ra 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 irara La ra 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 irara La ra 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 irara Esas flores Que busca un pajarito como el cielo azul El pez en el arroyo donde crecen las flores Que busca un pajarito azul Todos viajan subidos a un planeta Como el cielo azul El pez en el arroyo donde crecen las flores Que busca un pajarito azul Subidos a un planeta azul Y todos como el cielo azul Subidos a un planeta azul Y todos como el cielo azul El pez en el arroyo donde crecen las flores El pez en el arroyo donde crecen las flores